Dicen que cuando deseas algo con todas tus fuerzas, terminas consiguiéndolo. ¿Quién no ha pensado alguna vez en volar? Inténtalo, seguro que lo consigues. Damos alas a tus sueños. Ya lo haremos en los teleféricos, en las cabinas que van a ser utilizadas ya el próximo año, creo en julio, no me acuerdo, en julio, por los cientos de miles de turistas que van a venir a este hermoso país que es Venezuela. Amigos, empieza la aventura en fanbrex.com. Muchas gracias. Un aplauso para todos. Un aplauso para todos. Un aplauso para todos los que están aquí. ¡Bravo la guerra! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos para México! ¡Sos vamos para México! ¡Vaya gente! ¡Vaya gente! ¡Vaya gente! ¡Vaya gente! ¡Vaya gente! ¡Vaya! ¡Vaya México! ¿Cómo se llama el canal? ¡Eso! ¡Vaya! 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 Me voy a bajar. Me voy a bajar. ¡Vaya! Un aplauso para todos los trabajadores del Teleférico de Mérida. ¡Bien! 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 ¡Vaya niña! Que están haciendo historia y son los más valientes. ¡Eso! ¡Gracias! El video sale en Youtube Teleférico FitBet 2013. Sale para que lo vean. Ok. ¡Estamos listos! Esa es la redonda. Nosotros los trabajadores del Teleférico de Mérida, aquí estamos los paramédicos, bajando desde Pico Espejo, la última estación, hacia la más redonda. Saludos especiales a todo el mundo y los queremos mucho. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Brian Colmenares, aquí tenemos a Orangel, tenemos a Angel, tenemos a Genesis, tenemos a Fran y tenemos a... ¿Tú eres? Santiago. Santiago. ¿Y tú? Santiago. Santiago. El equipo que conformó el día de hoy, lo que es la parte paramédico, hacia toda la persona que participa aquí en el FITBEN, en lo que es el Teleférico de Mérida. Y tu amigo, nadie te ha mencionado, se han olvidado, ¡qué malo! A ver el mecánico. Mecánico de Pialca, la compañía de la constructora, el responsable de que las máquinas funcionen todas a tono. O sea, si nos pasa algo te echamos la culpa. Ahí está. De las máquinas arriba. De las máquinas. Vale, pues me alegro. Pues nada amigos, muchas gracias por... ¡Un cumpleaños! ¡Un cumpleaños! ¡Un cumpleaños! ¡Un cumpleaños! Muchas gracias por recibirnos y... Y bueno, pues decirles simplemente que estáis haciendo historia. ¡Salud! ¡Salud a todo el mundo! ¡A todos, a todos! ¡Estáis invitados a Venezuela! Cuando quieran venir, vengan. El año que viene, el Teleférico. Venezuela, el estado medio en paraíso, con nuestro nuevo Teleférico. Y aquí, Génesis no dice nada. ¡Salud a Génesis! Venezuela es una guapa que no dice nada. ¡Y bomberos! ¡Y bomberos! ¡Jolín! Cuéntanos, es que casi no se ven mujeres bomberos. Bueno, en extranjero no se sabrá. ¡Diago, ahí ya! ¡Salud a todos! ¡Que aquí valoramos el trabajo de las mujeres bomberas! ¡Yo soy la única mujer aquí! ¡Claro! Estoy aquí acompañándoles a ustedes. Me siento muy orgullosa porque soy la única mujer. ¡Ten cuidado con todos estos tipos! ¡Sí! En Venezuela le damos de valor a las mujeres hoy en día. ¡Eso! ¡Saludos! ¡Muchas gracias! ¡Viva Venezuela! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.